Quiero el aplauso de todos, señoras y señores, aquí canta Andolera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que nos echamos! ¡Se nos echamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo duele! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! estaba en esta Peña del Pingüi.